Eso se llama dictadura, injusticia y cuando tú y yo actuamos de esta manera entonces la mano de Jehová se va a mover a favor de esa oveja en contra tuya para enseñarte que Dios te puso no para que seas el faraón de la iglesia sino para que seas, qué cosa, un administrador de su rebaño el pastor es el mar el pastor de mi permiso que me voy a una vigila no el pastor de mi permiso que me invitaron para predicarme a Dios ¿a dónde? a estar y le digo no el evangelista dice déjeme permiso pastor que me invitaron para una campaña evangelística no así le decía para un amo y ser déjame ir a mi pueblo para que me adore en el desierto y el faraón que decía no así hay pastores que parecen los dueños del pueblo somos administradores somos embajadores no dueños pastor usted se da permiso a su oveja ¿qué dice usted hermano Pedro? ¿qué dices tú Fabricio? al resto no le doy permiso porque nunca nos invitan a su nombre amén primera de Samuel capítulo 15 verso 1 después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel ahora pues está atento a las palabras de Jehová por eso que les pregunté ¿cuánto le habla el Señor? porque un ungido le habla a papá le habla el Dios de la unción quien lo ungió a él le ungió a ella un verdadero ungido un verdadero pastor un verdadero profeta Dios le habla un verdadero hijo le habla a su padre o es que tú no hablas con tus hijos nunca no es cierto que si hablamos con nuestros hijos aunque sea para matarle a comprar algo a su nombre pero hay pastores que escuchan más la voz de la mujer que la de Dios oye a esa hermana no quiero que le den parte en el altar esa hermana le cae mal por eso que los pastores tenemos que escuchar la voz de Dios antes que la de la mujer a su nombre así lo dice así lo dice ¿no? primera de Samuel 15 a 1 después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió para que te ungieses por rey sobre su pueblo israel ahora pues está atento está atento aquí a tu esposa a tu familia no está atento a las palabras de Jehová verso 17 y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel a su nombre Dios hay este hermano que dice y este ministerio que me ha dado Dios es el evangelista y este ministerio que Dios me ha dado se ha teado a su nombre y este es el ministerio que Dios me ha dado a dar un vaso con agua al pastor yo quiero ser pastor un día una oveja me dijo pastor quiero que usted me ayude bueno ¿qué me dijo? quiero ser pastor dura cosas pedido y por qué porque el llamado yo no lo hago lo hace Dios le dije dame tres meses para orar al Señor y lo que Él me diga conforme a lo que Él me diga te lo declararé a ti no me dio el mal ni una semana cuando cuando yo vi que se desapareció como cabra con tres brincó a su nombre y a Dios brinque a su sueño brinque a su sueño no se leen aleluya 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 aquí que yo reconozco la emoción versus unción la emoción de la alabanza porque es bueno en el algo de la alabanza la emoción de los instrumentos pero la emoción del poder de Dios te mantiene vivo te mantiene despierto a su nombre la gloria y si tú danzaste te cansaste y te estás durmiendo es una emoción porque por sus frutos os conoceré ni por los aplausos se levanten a su nombre gloria a Dios pero cuando este preguntó me preguntó por dos o tres días y hasta que el tercero o cuarto día le dije bueno acá le digo y tú ¿por qué quieres ser pastor? porque le entró curiosidad la insistencia de que eres ser pastor bueno y lo llamé la última ¿por qué quieres ser pastor? y me dijo es que quiero ser como tú ¿cómo? como yo le digo porque a veces uno no se da cuenta quiero mandar como tú mandas y el pueblo es sometido por tu orden y yo le dije el pueblo no se somete a mi orden el pueblo se somete a la presencia de Dios no es a la voluntad del varón que ha puesto adelante es el espíritu le digo que pone el gobierno porque el pastorado es un ministerio de gobierno el apóstol es un ministerio de gobierno y a su nombre y el ministerio profético no es el profecia en la luz y el don de profecía ni el espíritu de la profecía es el ministerio profético es un ministerio de gobierno aleluya mientras estaba sentado ayer en el estudio este que estamos viendo vino el espíritu de Dios sentado ahí y me ministró y me dijo siervo enseña esto a mi pueblo y yo le dije señor ¿qué? que en el don de la profecía no hay gobierno en el espíritu de la profecía no hay gobierno y yo le dije entonces ¿en qué? es en el ministerio profético que hay gobierno entonces cuando veo a los profetas hablando del don profético ellos no tienen gobierno pero ellos se han disfrutado dando órdenes por medio de la profecía los profetas se han dado el lujo a decir el pueblo pasa adelante hagan esto no hagan lo otro entonces puedo entender que no ha sido Dios o han estado equivocados porque por el don de la profecía el profeta no puede hacer esto el espíritu de la profecía puede tocar a una persona que esté santa esté limpia esté llena de él lo puede tocar para hablar pero no puede tener gobierno porque es el espíritu de la profecía en la cobertura profética nada más que lo tocó para usarlo y a su nombre pero el que tiene gobierno es el que tiene el ministerio profético a su nombre a través de ese ministerio gobierna a una iglesia gobierna a una misión yo recién entendí eso entonces ¿qué hace el profeta? profetiza y se acabó pero no da ninguna orden lanza la palabra pero no da orden no establece ninguna dirección a su nombre solo profetiza a su nombre vamos entendiendo de su iglesia y ahí sentado me ministró el señor el apóstol el pastor y el que tiene el ministerio profético que es un profeta pero que tiene el ministerio profético son los ministerios de gobierno a su nombre ¿amén? ¿por dónde vamos? por el 17 verso 17 y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has visto no has sido por el en tu lo ha visto Gracias.